Estamos creciendo y hemos iniciado el proyecto más importante en Bogotá, el Centro Cultural LCI La Salle College. Un espacio abierto a la comunidad en el que brindaremos espacios para el desarrollo educativo en diferentes áreas. El Centro Cultural LCI La Salle College ha sido concebido con la idea de sostenibilidad y manejo responsable de los recursos que generan un impacto positivo en el medioambiente, con un manejo adecuado de las aguas lluvias y equipos de última tecnología que brindan un mayor rendimiento y un bajo consumo de energía. Con este proyecto, LCI La Salle College reafirma su compromiso con la educación superior de calidad y con la construcción de un mundo mejor. LCI. Make it happen. LCI. Make it happen.